Ernst Ludwig Kirchner, autorretrato con modelo. Gruesas pinceladas y colores vilurentos, que chocan violentamente, contribuyen a crear una sensación de desesperada energía. El cuadro parece demasiado pequeño para contener la escena, por lo que sugiere una sensación de expansión como si los colores se estirasen en los bordes. Esta obra es característica del colorido sensual y radiante, la dramática intensidad y los contornos angulosos del expresionismo. Kirchner formó parte del grupo de expresionistas llamado Die Brücke, el puente, término que pretendía reflejar la idea de conexión entre el arte del pasado y el arte del futuro. Se suscitó cierta rivalidad con otro miembro del grupo, Erich Heckel, pues a veces Kirchner ponía fechas demasiado tempranas a sus obras para tratar de demostrar que era más innovador que los demás. Kirchner vivió en Suiza a partir de 1917 por motivos de salud, pues padecía tuberculosis. En 1937 muchas de sus obras fueron confiscadas por los nazis por considerarlas arte degenerado. Kirchner se suicidó un año después.